¡Tro, golazo! ¡Gooooool! 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 Descomunicaciones con crema ¡A los 45 la mandó a guardar Carlitos Ramírez, el uruguayo! ¡Al centro de Montemegre! ¡A ponerle fin a una contra! ¡Y ponerle... Bienvenido, contanos un poco de qué te despierta estar de vuelta aquí en Comunicaciones Reencontrarte con los viejos compañeros que ya conocías, pues con los nuevos Y todo lo que rodea la esfera de este equipo Contento de volver a Comunicaciones Feliz de estar aquí Siempre soñé de tener mi segunda oportunidad, hoy la tengo Y la voy a demostrar de lo mejor posible De dejar todo lo mejor para el club Y para lograr un objetivo que es el tricampeonato ¿Por qué tenías esa inquietud de querer volver? ¿Por qué una segunda oportunidad? ¿Qué pudo haber quedado pendiente del anterior calcio? Yo creo que uno cuando viene a un equipo, quiero quedar todo lo mejor Y bueno, tuve la suerte de volver a estar en el club Gracias a Dios, voy a dar todo lo mejor, como te estoy diciendo recién Y voy a aportar mi granito de arena Para estar bien y prepararme bien para después de lo que se viene ¿Qué fue lo que te impulsó a querer volver junto... Bueno, paralelo a la petición de Iván Sopeño de tenerte de nuevo en el equipo? No contento, gracias a Dios Tuve la suerte de tenerlo en el 2011 Hoy, en esta temporada lo voy a tener Un buen técnico, buena persona Y eso a uno lo pone orgulloso de un ejemplo como persona para él Y bueno, si Dios quiere, a trabajar muy duro Yo creo que ahora es lo que se viene Por algo estoy aquí, donde estoy en el equipo de comunicaciones El equipo más grande Y ahora es lo que se viene a trabajar y darle para adelante Bueno, la gran parte de la afición de comunicaciones Tiene muy presentes los goles que pudiste haber marcado Incluyendo uno aquí contra el Monterrey en la Liga de Campeones de CONCACAF Que significó un triunfo histórico para comunicaciones en ese lapso Sí, a eso lo pone muy contento a uno Cuando llegué al país, creo que me recibieron de la mejor manera Siempre dándome lo mejor como extranjero Y apoyándome, los compañeros siempre dándome para adelante Que eso a uno le pone muy contento Y bueno, ahora, como tú me dices, tuve la suerte de lograr contra el Monterrey Y bueno, ahora lo que se viene, voy a empezar a seguir trabajando Metiendo con todo para lograr un objetivo que es el tricampeonato Y la Liga de la Conca Champions ¿Qué quisieras que la gente de comunicaciones tenga presente Al momento de saber que vuelve no el mismo Carlos Ramírez Que jugó aquí antes, sino un Carlos Ramírez que quiere más goles Y que quiere más títulos? No, claro, uno quiere dar todo lo mejor Aquí cuando llega a un país, más que soy extranjero Ya tuve la suerte de jugar en el equipo Y quiero que me vaya bien en el equipo Y estar muchos años aquí, lograr muchos títulos Y salió el goleador del torneo Basanta llega con mucho tiempo Mire usted, ahí va la pelota a profundidad Y Basanta en vez de barrer Da un paso hacia atrás como si tuviera miedo de rasparse en el pacto sintético Y deja que venga el centro donde el cierre de la defensa Ya no lo comienes Ya no lo comienes En este momento La ley no quiere en 하기 Gracias.